Atención diabéticos. Si usted o un ser querido fue recetado con avandia y sufrió un ataque al corazón, derrame cerebral o muerte, usted podría obtener compensación monetaria. Llame al 1-800-DERECHOS para una consulta gratis. Un estudio publicado por una revista especializada en medicina reveló que avandia está asociado con un incremento significativo al riesgo de ataque al corazón. Si usted sufrió serios efectos secundarios o un ser querido falleció por causa de avandia, proteja sus derechos. Llame al 1-800-DERECHOS. Gracias por ver el video.